Buenas tardes, mi nombre es Paula Polón, soy fonoaudióloga y coordinadora del servicio de rehabilitación del Centro de los Sentidos. La fonoaudiología es un área de la salud, una carrera científica que se encarga del diagnóstico, el tratamiento y la intervención de todas las alteraciones a nivel comunicativo en el ser humano. Tenemos diferentes áreas en las que trabajamos y las más notorias son lenguaje, habla, audición, voz y deglución. Deglución es el acto de tragar los alimentos. Cuando un fonoaudiólogo se especializa en audiología trata todos los desórdenes auditivos del ser humano que intervienen en la comunicación. Si un paciente no tiene una buena audición por lo tanto no va a tener una buena voz y no va a poder interactuar con su entorno o sus familiares. Bueno, las ramas con las que se relaciona fonoaudiología pues son múltiples, pero su especialidad con mayor incidencia de trabajo es la otorrinolaringología, ya que esta especialidad trabaja los desórdenes auditivos del equilibrio, los problemas para hablar en cuanto a la articulación y la alteración de la voz en voz hablada, voz cantada, también trabaja los problemas auditivos y enfoca al paciente dependiendo el tratamiento. Podemos trabajar también con pediatría en los neonatos o bebés recién nacidos en los procesos de alimentación. Trabajamos con fisiatría en procesos de enfermedades neurodegenerativas o en adulto mayor. Trabajamos con endocrinología en los pacientes con alteración de tiroides y nosotros le ayudamos en el proceso de rehabilitación posterior a las cirugías. También trabajamos con neurología cuando los pacientes tienen accidentes cerebrovasculares o eventos a nivel neurológico que deterioran tanto la habilidad para comer alimentos, la habilidad para hablar, la habilidad para leer, para escribir o para comunicarse con su entorno. También desarrollamos procesos de fortalecimiento de habilidades lingüísticas o procesos de aprendizaje. Así que también tenemos inclusión en el ámbito escolar, en procesos de lectoescritura, comprensión lectora y trabajamos a nivel empresarial en la parte de comunicación óptima entre los empleados o de una empresa con otra empresa. Básicamente toda la comunicación del ser humano. En fonaudiología podemos tener tres grandes grupos de personas que pueden acceder a los servicios y son primero las personas sin ninguna alteración. En el caso de que ellas quieran mejorar sus habilidades lingüísticas en procesos lectoescritos, sus habilidades comunicativas ó oratorias como los periodistas, los locutores, los empresarios en la parte de capacitación. Eso sería un grupo de personas que no tienen ninguna alteración. Como también los cantantes. Cuando los cantantes van a hacer producciones o tienen conciertos, nosotros lo que hacemos es buscar la mayor proyección de la voz sin el menor gasto energético o sin el menor esfuerzo. Tenemos el grupo de personas con alteraciones neurológicas que son procesos o tratamientos un poco más largos o enfermedades neurodegenerativas en donde el paciente va perdiendo su capacidad para hablar, para comer, para comunicarse y tenemos que empezar en un proceso tanto de acompañamiento como de rehabilitación. Y el tercer grupo son personas con alteraciones mínimas pero que no tienen una incidencia neurológica. Son los pacientes que tienen problemas en la articulación temporomandibular que les impide abrir y cerrar la boca, ocasiona dolor generalizado a nivel de cabeza y cuello, los problemas para, en algunos casos para respirar como en la apnea del sueño o para ingerir los alimentos. Nosotros estamos acostumbrados a que de pronto tosemos mientras que comemos o la persona que ya come alimentos más blanditos que los sólidos o el constante carraspeo mientras la alimentación. Esos son síntomas de que ya tenemos una alteración en el mecanismo de la dilución que no es un problema pero que se puede tratar de forma preventiva. Entonces en los bebés o niños menores de 6 años podemos encontrar problemas para tomar la leche o succionar, podemos encontrar problemas para comer alimentos en el momento en que el bebé cambia la alimentación materna por alimentación sólida como la de cualquier adulto y ya no lo logra ingerir. Eso sería un caso. Los niños pequeños que no logran tener un lenguaje óptimo para su edad, una pronunciación adecuada. Eso serían pues en infantes. Ya después de 6 a 15 años, 25 años, encontramos los niños o los adolescentes que tienen alteraciones o dificultades en el aprendizaje, como son procesos de lectoescritura, procesos de comprensión lectora, de síntesis, análisis, producción de discursos, redacción de textos. Eso sería otro grupo. Y está en el grupo de los adultos, sin apartar que la rehabilitación de la B2 puede ser en cualquiera de estos tiempos, están alteraciones como dolor generalizado a nivel cráneo facial en relación con tratamientos de odontología, de ortodoncia o problemas de articulación temporomandibular. También encontramos los pacientes que tienen apnea del sueño, que básicamente su apnea sea obstructiva. Estos pacientes tienen problemas para tragar alimentos y para permitir que el aire llegue hacia el cerebro. También podemos encontrar pacientes con pérdidas del lenguaje o pérdidas de la capacidad para tragar secundarias a un evento neurológico. O podemos encontrar un grupo de personas que requieren mejorar su calidad de la voz, ya sea porque tienen un mal uso vocal o porque tuvieron una intervención quirúrgica. Para consultar con el fonaudiólogo, hay muchos síntomas que pueden llevar a las personas a consultarlos. Digamos, en voz está el cansancio al hablar, la fatiga mientras que se habla, el dolor al hablar después de una conferencia o el docente que dicta clases y dice siento la sensación de malestar, me canso al hablar, me fatigo. Eso sería el carraspeo constante. La persona que empieza a tener dificultades para comer. Hay algunas personas que dicen de un tiempo para acá, me encantaban algunos alimentos y ya no me apetecen. O vemos que disminuyó la cantidad de comida que ingiere o que requiere líquidos mientras traga o que presenta tos durante o después de la alimentación, el constante carraspeo o quizás el atoramiento. También podemos consultar cuando tengamos alguna dificultad en encontrar la palabra que queremos decir, porque sabemos lo que queremos decir, pero no podemos decirla. También ahí pueden consultar. Tenemos muchos síntomas, quizás en la disfagia, que las personas lo sienten a diario, pero lo consideran normal. Como es el carraspeo, es el proceso de comer alimento y necesitar líquido para tragar. O la persona que dice, yo prefiero todos los alimentos sólidos o las proteínas sudadas, con salsita, con cremita. Esos son síntomas mínimos de alteraciones de glutórias. También tenemos, digamos, a nivel de articulación, las personas que bruxan durante la noche y empiezan a tener dolor en esta zona, en esta zona. Son personas que si no se trata a tiempo en conjunto con odontología, con el paso del tiempo ya empiezan a tener cervicalgia, dolor a nivel cervical, dolor de cabeza, desgasta los dientes. Sería una forma ideal de consultar. Nosotros nos hemos enfocado mucho en el lenguaje, en la discapacidad, pero pues esto es un área que es en relación con odontoestomatología y es el trabajo conjunto en el sistema estomatognático de odontología, otorrino y fonodiología. En el centro de los sentidos hemos empezado a hacer estudios o tenemos casos clínicos de pacientes que se han hecho cirugías ortognáticas. Las cirugías ortognáticas son realizadas por maxilofaciales y acá contamos con un maxilo que es otorrino, que no es muy fácil de encontrar y ellos lo que hacen es un cambio en la postura de la mandíbula. Estos pacientes van a su cirugía pero no tienen un tratamiento ni anterior ni posterior a su cirugía y en la deglución, que es el acto de tragar y la articulación queda exactamente en el mismo lugar donde estaba antes. Por más que hayan modificado la estructura, la función continúa siendo igual. Hemos visto que los pacientes que hemos atendido con terapias preoperatorias y posoperatorias, su tiempo de evolución no es tan largo, la sintomatología disminuye y avanza rápidamente y hemos encontrado pacientes que en 2-3 meses ya están rehabilitados 100% y no reinciden en consultas como me duele la cara, no puedo tragar, los dientes se salieron nuevamente, o sea, su ángulo cambió. Entonces tenemos muy buena respuesta en cirugía ortognática que no se trabaja hasta el momento con fonaudiología. Hay algunos dolores a nivel de tren superior que se relacionan directamente con el funcionamiento de la parte mandibular y la laringe. Como todo está unido, entonces yo no logro diferenciar qué infiere en qué. Cuando hay un bruxismo, que es el apiñamiento o el apretamiento de los dientes durante la noche, ocurre una alteración en esta zona que puede generar tanta contracción o compensación a nivel muscular que ocasiona síntomas a nivel de pecho, a nivel de brazo, a nivel de cabeza y sería una forma de direccionar el tratamiento. Las cefaleas constantes o esas cefaleas que le dice el neurólogo, no, ya usted tiene cefalea durante muchos años, deberían ir donde el maxilofacial, donde el otorrino o donde un fonaudiólogo para que mire si hay un imbalance muscular o orofacial a nivel del sistema estomatognático. Mirando qué puntos o qué lugares hay mayor contracción o debilidad o una falta de amplitud de la musculatura, se logra rehabilitar y disminuir un poco los síntomas en cuanto al dolor. Bueno, mi consejo para las personas es que estén atentos a ciertos síntomas que quizás para los especialistas no sean tan notorios. Los bebés en el proceso de succión, de ahí parten muchas alteraciones a nivel de mandíbula, a nivel de funciones de comer, hablar, respirar. Las personas que trabajan con el uso de la voz es mejor prevenir que reeducar, ¿sí? Entonces, si trabajan con la voz, si son docentes, políticos, locutores, si tienen un uso vocal de proyección, sería ideal que consultaran anterior. Entonces, a nivel vocal es mejor hacerse un control anual en donde vayan al otorrino, que es aquel que mira si tienen alguna alteración en las cuerdas, y con el fonaudiólogo, que es el que mira si hay alguna alteración en la función. A nivel de deglución o del acto mismo de alimentarse, considero que deberíamos tener una consulta cuando ya estemos entrando a la edad adulta para mirar qué alteraciones hay y poder ir trabajando la musculatura paulatinamente para que cuando lleguen a la edad adulta no cambien ni modifiquen tanto su alimentación. Quiero invitar a todas las personas a que si en algún momento presentan alguna de estas enfermedades o sintomatología, consulten al fonaudiólogo más cercano. De igual forma, queremos invitarlos al Centro de los Sentidos. Somos un consultorio de manejo integral en donde pueden encontrar diferentes especialidades y un grupo interdisciplinario que les van a ayudar a mejorar su calidad de vida y su comunicación.